Les me tomo talos gringos, este año me fue bien También el año pasado me la pagaron muy bien Tengo mis buenos contactos, mi negocio marcha al cien Tengo años en la jugada, de burrero yo empecé Poco a poco fui creciendo, el mercado va grande Tengo nuevos compradores, ahora ya tengo poder Que los gringos no se venden, no se pueden corromper Todo en la vida es posible, si les digo es porque sé No más porque son másqueros, pero respiran también El dinero no es problema, si me quiero divertir Música hasta que amanezca y un kilo pa' no dormir Ser de sabino y mujeres, esta vida hay que vivir Música Así es en este negocio, trato de sobrevivir Si me quieren dar pa' abajo, cuídense también de mí Música Que vivan los compradores y los burreros también Que vivan los que la siembran, todos tienen su nivel Que viva toda la sierra, porque no está pa' comer Música 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 Música